Para estar en contra de Denis Martínez, tenés que ser un antipatriota, cuestiona el cronista deportivo Edgar Tijerino a la campaña de cambiar el nombre al Estadio Nacional. El propagandista del régimen sandinista, Moisés Absalón Pastora, ha incitado una campaña en contra de Denis Martínez para que su nombre sea sustituido del Estadio Nacional de Béisbol. Que ese bello y nuevo Estadio del Juego Perfecto, que es nuestro nuevo coloso nacional, ya no se llame como se llama, que se quite el nombre de ese malagradecido y vendepatria que anda pidiendo sanciones y agresiones contra Nicaragua y que se le ponga cualquier otro. A las palabras del propagandista Moisés Absalón Pastora, ha respondido Edgar Tijerino, el cronista deportivo con mayor trayectoria y prestigio en Nicaragua. Denis Martínez es un nicaragüense. Denis Martínez tiene un currículo en el orden moral, en el orden humano, en el orden religioso, en el orden de comportamiento notable. Para que estés en contra de Denis Martínez, tenés que ser un antipatriota, tenés que ser un anti-Nicaragua por encima del servilismo, porque el servilismo de todas maneras va a parte de ser repulsivo. Si no es que sos un antipatriota, es más, aquí hay algo grave. Aquí se hace cargo a la gente de que vende patria. Y aquí lo más grave que puede hacer un nicaragüense es ser secuestra patria. Y aquí hay secuestra patria que todos saben. Ese sí es un delito porque tener secuestrado a un país.